Le está pasando a Horacio Rodríguez Larreta, que saca un decreto pero no tiene la firma de todos sus ministros. Maxi Sardi. Claro, se sacó el decreto justamente de lo que se había anunciado el lunes, de las desdoblamientos de elecciones, que serán de todas maneras de manera concurrente en la ciudad de Buenos Aires, con dos sistemas distintos, cosa que ya hemos contado. No llevaba, insisto, la firma de su ministro de gobierno, de Jorge Macri, que es el principal candidato... Ahí estamos viendo el decreto, Maxi. Del espacio. Voto electrónico no entra, ¿no? No se va a poder implementar. Sí, sí, va a ser con voto electrónico. Sí, ya está confirmado eso. Boleta única, pero electrónica. Hay chances todavía de cambiarlo. Claro, yo escuché que no... o leí también en algunos lugares que no sé si van a llegar al voto electrónico. Claro, digamos... ¿Qué? Déjame desconfiar. Los peros al voto electrónico pasan ya más por la justicia electoral y si hay justamente cuestionamientos. El modelo ha probado ser fiel, digo, no ha habido ni hackeos ni intervenciones y recordemos que además hay un registro papel en el caso del voto electrónico. O sea, uno le van y le dan un papel, va, entra en la máquina, eso queda impreso, hizo, va a su vez a la urna, de la manera que ahí se puede ver un contraste justamente de lo que es la máquina con el papel. Maxi, más allá del voto que veo que está bastante envenenada la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Específicamente en este caso, ¿por qué no firma Jorge Macri? Bueno, obviamente es una manera de marcar su desagrado. Está enojado, hay mucha gente enojada junto por el cambio. Exactamente, que lo perjudicaría. Sí, digamos, obviamente si el candidato radical Martín Lustó hubiera ido atado a una lista presidencial, esto era una manera más fácil de ganar justamente en la Ciudad de Buenos Aires para el candidato del PRO, que tenía dos grandes candidatos encima como justamente Larreta y Patricia Bullrich, sumada a la lista obviamente de María Eugenia Vidal, si es que no se baja justamente antes de las PASO, eso le daba una potencialidad extra. Pero además hoy tiene una negociación muy difícil justamente en ese frente, se juntaron el lunes, lo hemos contado en el Teatro Colón, la reunión, dicen, fue positiva, pero todavía no hay definiciones de lo que sucederá con otros candidatos que justamente tiene el PRO, a los que se suman además otros que son impulsados por Patricia Bullrich, en el caso justamente de los republicanos en el territorio porterio. Está también una hipotética candidatura ahí de García Moritán, todas líneas que pueden terminar de perjudicar justamente a Jorge Macri. Hay mucha preocupación, pero mucha preocupación en Juntos por el Cambio, por la competencia, por el exceso de competencia. Porque además el PRO ha construido esa territorialidad a partir de la ciudad de Buenos Aires, perder ese territorio sería... Pero no solo en la ciudad de Buenos Aires, también en las intendencias, por ejemplo, también en la provincia de Buenos Aires, porque claro, todos ven al gobierno, todos ven al oficialismo mal, todos quieren competir porque todos creen que pueden llevarse el premio más importante por el cual compitan. Ahora, si hay dos candidatos, imagínate el caso Larreta Bullrich, naturalmente van a competir para imponerse en una PASO. Se van a decir de todo. Y el día después de la PASO van a tener que empezar a trabajar juntos. ¿Y cómo van a suturar esas heridas? Bueno, es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Exacto. Exacto. Y hay que ver ahí, digamos, venderá cara cuando vengan a buscarlo. Esto es lo que dicen Larreta, que hoy también, insisto, pone muchísimas condiciones para bajar a sus otros candidatos. Y lo mismo sucede justamente en la provincia de Buenos Aires. Contame, contame qué pasa en la provincia de Buenos Aires. No, tampoco quiere perder su territorialidad. Si bien habrá unificación de lo que tiene que ver con la votación en las PASO, el 13 de agosto todavía le resta una carta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof, para poder desdoblar las generales. Lo contábamos antes justamente en los títulos, lo leía Pablo Zanotto. Bueno, está esa posibilidad. Muchos intendentes le insisten a Axel Kicillof para que haya desdoblamiento. Esto les permitiría, obviamente, tener mejores resultados en cada uno de sus distritos. La ley que la unificó, que unificó las elecciones, se hizo en los 2000, 2009 creo que es, justamente aquella norma, por decisión del expresidente Néstor Kirchner. En aquel momento gobernaba Daniel Scioli y tenía miedo de que, justamente, para beneficiarse, mirá cómo eran las internas, son siempre lo mismo. Parece que siempre estamos discutiendo lo mismo. Agotador. Que se pudiese desdoblar, lo hubiese hecho justamente en aquel momento Scioli para beneficiarse. Terminaron atadas y hoy es un dolor de cabeza para este oficialismo que quiere ver si cuenta con los votos para impulsar una modificación que debería pasar, obviamente, por la legislatura bonaerese para poder desanclar esas dos elecciones y retener la provincia de Buenos Aires y muchos de los distritos donde serán aguantaderos después de la elección. Y hay que pasar el invierno, naturalmente, Maxi, brevemente. Esto es porque la gestión de Alberto Fernández es mancha venenosa para la provincia. Obviamente, y no tiene, además, un candidato que pueda arrastrar y que pueda dar vuelta justamente esto. Lo más probable es que el presidente, me decían, en el día de ayer termine declinando su candidatura a reelección en las próximas semanas. Claro, porque los números no le dan a Alberto Fernández. Atención porque tenemos...